Pues aquí andamos, mi familia rebotera del mundo mundial, gracias a Dios Con bastante jale todos los días, todos los días, ahora vino mi primo Mondragón, que ahorita que bajó un poquito la calor, cual bajó la calor, estamos a 100 grados Que le revisara sus trocas porque ya andaban ya todas ya chillando Ya andaban, ellos no descansaron ni en la mañana, ni en la noche Y aquí está también el otro compañero, Chalana, ya acomodando una marcha Y está acomodando un motor mount, un tacón de la máquina Entonces ahí andamos echándole ganas, este, con toda la familia rebotera del mundo mundial Saludos para todos, sí, sí hay trabajo, donde quiera hay trabajo, hay bendiciones Y tengan una muy bonita tarde y un feliz inicio de semana Que andamos aquí en Riega, Manuel trabajando Desde acá, desde las oficinas centrales de rebote de Don Chuy Clínica Médica de Santa Rita, Bernal de Santa Rita, Salón de Eventos Saludos para toda la familia rebotera del mundo mundial Puestos 10